Continúan abiertas las inscripciones para el curso Marketing Digital, empresas de servicio y comercio que deseen capacitarse en este tema, recordando que como apoyo recibirán una tableta electrónica para que puedan desarrollar lo aprendido en ese tema. Ricardo Santi Esteban, secretario de la Cámara Nacional de Comercio Teciutlán, recordó que las inscripciones se cierran en 10 días y está abierto a todo aquel que cumpla los requisitos que les exigen para dicho fin. Son dos cursos, uno es de empresas de servicio y otro para empresas de comercio. El de empresas de servicio es en el mes de enero y el de comercio a finales de febrero. Le estamos dando un poco de prioridad al de servicios porque es antes. Es completamente gratuito, les regalan una tableta durante el curso para que empiecen a utilizarla y a aplicar lo que están aprendiendo. Es en Marketing Digital el curso para las empresas de servicio. RFC, IFE, Comprobante de Domicilio, CURP, Carta de Autoempleo, Oficio 32D del SAT. Estos dos últimos, de no contar con ellos al interior de la Canaco, les podrán apoyar para obtener los formatos y llenarlos, indicó Ricardo Santi Esteban, siendo el 24 de diciembre la fecha límite para que presenten sus documentos al 100% y entonces reciban las indicaciones de este importante curso programado para los primeros meses del 2016. Creo que puede ser de mucha utilidad para todos aquellos negocios, restaurantes, personas físicas que tengan alguna actividad empresarial. Pueden ser médicos, dentistas, cualquier persona que tenga algún servicio que ofrecer, ahora lo pueden promocionar por medios digitales, redes sociales, por internet. Y este curso es lo que los va a ayudar a fortalecer esa área. ¿Y todavía cuántos lugares tienen? Pues mira, yo ya tengo invitadas muchas personas, yo tengo 50 lugares seguros, le doy preferencia al que me traiga sus documentos, digamos que tengo como 45 personas prácticamente confirmadas, pero aún no recibo la totalidad de los documentos, entonces si alguien llega mañana o pasado con sus documentos, pues entra en lugar de las que ya están, porque yo le doy preferencia a los documentos. Este taller es la primera vez que se estará otorgando en esta localidad y pueden acercarse prestadores de servicios de la región para aprovechar esta oportunidad. Recordando que este tipo de acciones son gestionadas por la Cámara de Comercio Teciutlán con la finalidad de que se mantengan actualizados y tengan el uso de varias herramientas para manejar sus ventas al alcance de sus manos, acciones que en esta ocasión son gratuitas y seguramente les será de mucha utilidad. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago. ¡Gracias!